Sí, así mismo, yo creo que volvió la calma acá dentro de la gobernación. Ojalá que sea para bien. Sabemos que es una institución a veces no tan fácil de manejar, pero yo creo que el nuevo gobernador tiene la capacidad y la cintura suficiente seguramente para tratar un poco de poner la casa en orden, ya que estuvo en una institución más importante que es la cuarta región. Pero estamos acá prestos, nosotros desde la presidencia de la Junta solamente estamos para ayudar, para tratar un poco de ayudar para que esto funcione bien, ya que hay mucha necesidad dentro del departamento de Bairá, hay mucho que hacer. Entonces estamos para ayudar, ojalá que este año que está empezando, el 2023, sea lo mejor, porque el 2022 fue un año muy conflictivo acá dentro de la gobernación. Se fue un gobernador, lastimosamente duele decirle, pero vino uno mucho peor que él, ¿verdad? Que el anterior, entonces ojalá que este año que este gobernador nuevo sea mejor que los anteriores. Eso es lo que deseamos de la presidencia de la Junta Departamental y ayudarnos todos a hacer un trabajo en conjunto. Acá no estamos para poner palo a la rueda, así como dije, hay mucha necesidad dentro del departamento de Bairá. Entonces estamos para ayudarnos, ojalá que sea para bien, porque la necesidad es imperante. Y también hay mucho conflicto interno acá en la institución que ojalá que se resuelva lo más antes posible. Y así como en su momento yo hice varias denuncias, hay varias secretarías que tienen como tres, cuatro encargados, ¿verdad? Con rubro, secretaría de obra, sabemos bien que está el señor, el gobernador interino que estuvo, Richard Peralta, le nombró a uno. El gobernador anterior tenía los dos, dos encargados de obra, que era el señor Portillo, que está el señor Fernando Pérez. O sea que en una secretaría estamos teniendo tres rubros para una secretaría y se van nombrando personas, se van nombrando personas y eso no es conveniente a la institución porque le hace un desgaste importante, ya que los secretarios de obra tienen un sueldo de prácticamente ocho a diez millones están ganando. Entonces sería ideal un poco y optimizar los recursos y ver esos rubros para tratar un poco de paliar también en cuanto a la necesidad de personal que hay dentro de la institución.